Buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. El museo les agradece su presencia para escuchar la conferencia bajo el signo de Zapata, a cargo del maestro Salvador Rueda Smithers. Antes de dar inicio a la conferencia, les pedimos de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio para evitar cualquier interrupción. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza del maestro Salvador Rueda Smithers. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Arte por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. De 1995 a 2002, fue director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1975 a 2005, fue investigador titular C en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1990 a 1992 y de 2005 a la fecha, es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México. Entre sus publicaciones, se encuentran Emiliano Zapata, Antología, en colaboración con Laura Espejel y Alicia Olivera. El Zapatismo en Primera Persona, Zapata en Morelos, en colaboración con Marielena Noval. Y de la A a la Z, El Conocimiento de las Lenguas en México, en coordinación con Rodrigo Martínez. Damos la bienvenida al maestro Salvador Rueda. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Quería empezar con estas imágenes para que empezáramos con una pregunta. ¿Quién fue Zapata y por qué lo recordamos a 100 años de su muerte? La primera respuesta estaría aquí. Zapata es un héroe de mil caras. Es decir, es un personaje que se ha ido amoldando a las exigencias, a los cuestionamientos, a las maneras de pensar la posibilidad de la justicia en la historia de distintos grupos a lo largo de estos 100 años. Hace quizá unos 20 o 30 años, Humberto Eco hizo un ensayo, escribió un ensayo sobre Santo Tomás de Aquino. Y decía Eco que tal vez el peor día de Santo Tomás no fue el día que murió, ni tampoco fue el día que murió porque tuvieron que sacarlo, era muy gordo y tuvieron que sacarlo de su celda volándolo por una ventana, ni tampoco el día que hicieron una acusación ante la Inquisición para prohibir sus obras, ni siquiera cuando llegó a sentarse un día al refectorio y sus compañeros del monasterio le decían el buey y empezaron a hacerle bullying. Decían, no, tal vez el peor día para Santo Tomás fue cuando a alguien se le ocurrió canonizarlo y en ese momento perdió su proporción humana. Quizá el peor día para Emiliano Zapata no fue el 10 de abril de 1919, cuando hacia la una y media de la tarde entra a la hacienda de Chinameca y es asesinado a través de una trampa, una trampa que siempre ha dejado mucho que pensar. Ya platicaremos de eso, por favor, cuando terminemos y vengan las preguntas, hay que sacar esta. Siempre ha quedado un poco la duda de cómo un hombre que era desconfiado por naturaleza cayó en un engaño tan simple, pero es posible que tengamos algunas respuestas que tienen que ver con este hombre, que es Álvaro Obregón, y la situación real del zapatismo y de Zapata para abril del 19. Tal vez entonces no sea el peor de sus días, el 10 de abril del 19, sino el 10 de abril de 1923, cuando Álvaro Obregón decide convertirlo en un héroe de la revolución y encabezar a Álvaro Obregón la reforma agraria que atraviesa todo el siglo XX, diciendo que esa era la propuesta de Zapata. De hecho, después Plutarco Elías Calles decía, y las propuestas de Zapata, esas propuestas son las mías, cuando estaba yendo a una de las ceremonias del 10 de abril hacia 1927. Es decir, lo endurecieron, ese día Zapata quedó petrificado. Pero también ese 10 de abril de 1919 nació una leyenda. La gente que seguía a Zapata pensó que él no había muerto, pensó que quien había muerto era su doble y que él se había ido con un compadre que se lo llevó a Arabia y que en Arabia regresaba algunas veces en coche a revisar cómo estaban sus hermanas, cómo estaba su familia y volvía a retirarse, que se había quitado el bigote, que iba escondido, que iba vestido de indito, es decir, con todos los signos que la gente iba recreando para quitarle la identidad de cómo se le conocía. Se le conocía como un charro elegante, con su bigote espeso, etcétera. Y esa tradición de la leyenda de que se fue a Arabia y esa tradición de pensar que regresaba a revisar las cosas que había, se empieza a empalmar con algunas creencias religiosas, como por ejemplo la de San Miguel y la de Santiago Apóstol en algunos pueblos del Estado de México y de la zona de los volcanes. Pero por otro lado, hay otra línea de Zapata que es una línea que es más cercana a la gente común y corriente, a nosotros, que es la de un personaje que representa la posibilidad de que las cosas cambien. Y esta pregunta es la que nos hace pensar ahora que podríamos hacer un pequeño recorrido de las imágenes que se ha tenido de Emiliano Zapata entre 1909 a la fecha. Ahora, ¿podemos cambiar? Traigo muchas imágenes entonces, me voy rápido, pero por favor les pido que el que quiera levantar la mano y el que quiera hacer preguntas lo haga con toda libertad. ¿Le puedes poner tantito la mano? Gracias. Esta fotografía y con este color es de la carta, de la tarjeta que llamaban de presentación, la fotografía que traía Zapata en su bolsillo el día que lo mataron. Entonces, en realidad, estos colores son de la sangre de Zapata. Así está la fotografía, así quedó deslavada como está aquí. No es un truco de un diseñador. De repente vamos a hacer algunos paréntesis. Este es un corrido, ya grabado hace muchos años, es un corrido de la época. Pero estos paréntesis musicales nos van a hacer pensar también cuáles han sido las rutas que ha seguido el Zapata de la imaginación a partir de 1919. Esta es una de las imágenes de Ricardo Figueroa, un ilustrador moderno que me parecieron buenísimas. Estas acaban de salir en el último número de Nexos y es de lo último que se ha producido sobre la imagen de Zapata. Zapata sigue un estereotipo. El primero es el de un hombre elegante, un hombre de caballo, un charro. Sigue un estereotipo decimonónico mexicano de los hombres del campo no campesinos. Vamos a la que sigue, por favor. Esta, por ejemplo, es una pintura de mediados del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX. Y este es unicasa, este es de charros ya del siglo XX. Pasamos. Esta es una escena charra típica de la época en donde Zapata le tocó ser charro. Vean ustedes el tipo de sombrero, el tipo de pantalón y escogí el del juego de toros porque uno de los elementos para negar que Zapata era el que había muerto en Chinameca era que a Zapata real le faltaba una falange porque cuando lazó a un toro le arrancó el lazo la falange y que el muerto tenía los dedos completos. Como veremos más adelante, no pasa de ser una, en realidad, una conceja, porque Zapata en todas las fotografías aparece con sus dedos completos, pero él tenía además un especial cuidado para sus manos. Hay algunas fotografías en donde tiene anillos en cada dedo, es decir, era un tipo que cuidaba de la elegancia. Esta es una de las primeras fotografías de Zapata. Cuando lo reclutan, digamos que la leyenda política dice que lo reclutan por haberse opuesto al gobierno de Pablo Escandón, que era el gobernador de Morelos, pero en realidad es posible que más bien haya sido una acusación de un padre celoso que no quería que este hombre viudo estuviera atrás de su hija. Es la misma, pero fotografía completa, pero quiero que vean el porte y la manera de tener el traje, pero con una característica, bueno, aquí Zapata tendría probablemente 30 años. Este debe ser 1909. Aquí es cuando se casa, en segundas nupcias, con Josefa Espejo, los dedos completos. Este es 1915, ya es un hombre más maduro, más armado, igualmente elegante. Aquí, curiosamente con corbata, normalmente él usaba un gazné color lavanda, a veces un color más bien rosita, que era típico de los charros del centro de México. Pásame. Esta la escogí por una razón. Una de las características de Zapata y de las cosas más memorables es su mirada. De hecho, no sé si han oído una canción de Lila Downs últimamente que se llama Zapata se fue y que está hablando de cómo la mirada, la luz en la mirada es lo que lo hace recordar. Bueno, efectivamente los ojos de Zapata son uno de los elementos que más atrajo a la gente y que más han quedado en la memoria. Y yo decía, alguna vez en una conferencia vimos esta fotografía y un médico me decía que es posible que este ojo tuviese algún problema. Entonces, este brillo que tenía con una lágrima en la parte baja, la humedad en la parte baja, tuviese un origen patológico, pero que le dio un signo particular a su persona. Y eso me hace pensar en un trabajo, en un ensayo de Marcel Schwab que se llama Vidas Imaginarias, en donde dice que para hacer una biografía lo que uno tiene que señalar es la singularidad del personaje. Decía, en general los historiadores tratan de ordenar y de catalogar las cosas. Los biógrafos tratamos de desordenar, tenemos que buscar lo que hace particular al personaje. En mi caso yo pienso que, y voy a adelantar esto, yo pienso que uno de los elementos que ha hecho de Zapata el personaje más plásticamente reproducido en todas formas y en todos los soportes a lo largo de los 100 años es que es un tipo atractivo, es decir, no sólo es que la gente no conoce bien a bien el plan de Ayala, ni cuántos artículos tuvo, ni exactamente qué quiso, no importa tanto. Lo que importa es que esta imagen representa a un tipo atractivo que además fue justiciero. Pero no siempre le fue así, y eso es lo que vamos a ver. Estas son de 1911, es con su hermano Eufemio, la que sigue. Igual con Eufemio Zapata, con personajes importantes como este, que es Gildardo Bagaña, Michoacano, que años después sería quien sustituye como comandante de las Fuerzas Zapatistas a Zapata a partir del 15 de abril de 1919. En el Hotel Moctezuma, esperando a Madero en 1911. Aquí quiero que vean este asunto. Este hombre, Robles Domínguez, es el que trae la banda y trae aquí, perdón, aquí trae la espada. Traen algunos de ellos, como este, como algunos de acá, traen sombreros que les llamaban laguneros, son gente que seguía a Madero. Y esta banda, que no es la banda tricolor, y la espada eran los símbolos del gobierno de Cuernavaca. Y este es el momento en donde los maderistas aceptan a Zapata como el representante del gobierno, ya había huido el gobernador del gobierno en Cuernavaca. Pasamos a la que sigue. Durante la ceremonia, a la que sigue. Bueno, estos son zapatistas en el Cerro del Gilguero, que es el del cuartel general. Pasamos. Vean ustedes, todos vestidos de blanco, porque en realidad son campesinos, son civiles armados, no son soldados. Aquí está Madero, llegando a Cuernavaca, y aquí va Zapata, ya con su banda, a varios pasos. Aquí vemos los hombres con el sombrero lagunero. Bueno, esta es reproducida muchas veces por los grabadores, etcétera, pero lo hacen ya como el desfile, como si estuvieran en la Ciudad de México. Y con otro tipo de signos, viva Madero, pero en una cruz, como anunciando lo que le iba a pasar finalmente al presidente. Aquí ya va con su banda. Ahora, les decía yo que no se tenía una buena imagen de Zapata al principio. Por supuesto, el estado de Morelos era el territorio tal vez más rico en términos de producción y de dinero de México. La producción de azúcar y de alcohol, de azúcar refinada y de alcohol, era la tercera del mundo, cotizaban en la bolsa. Y el hecho de que hubiera un levantamiento de campesinos y de indios tan cerca de la Ciudad de México empezó a aterrar a los capitalinos, aunque les parezca que estoy usando un cliché, a los conservadores. Pero vamos a ver cómo hay cosas que sí llegan a tener algún paralelismo. La manera como empiezan a acusar y a calificar a Zapata nace de este tipo de pasquines. Esta es una hoja volante con un grabado de posada para hablar del tigre de Santa Julia. Y el chiste es hacerle la cara feroz, hacerlo totalmente cruel, que no tuviese ningún escrúpulo, pero vestido de charro. Aunque el tigre de Santa Julia hubiese sido un personaje urbano, aquí lo ponen como si fuera un charro. Y este tipo de estereotipos y de adjetivos se continúan, este es apenas un eslabón de estereotipos que vienen de la literatura del siglo XIX, desde el Zarco y los bandidos de Río Frío, etcétera, hasta la época de la Revolución. Y entonces Zapata viene siendo el prototipo del terror. En junio de 1911 es cuando lo califican del Atila del Sur, no se trató de una ocurrencia. La idea de decir que era el Atila es porque era el azote de Dios y era exactamente el enemigo de la civilización. La civilización, por supuesto, era la ciudad de México, la ciudad de Puebla y los alrededores de la zona de los volcanes y de la sierra, en donde se veían las fogatas zapatistas, acababan siendo las señales de la barbarie. Y a esto se acompañaba una gran cantidad de explicaciones que tenían una fórmula, con una estrategia narrativa muy clara, que se comunicaba con lo que estaba pasando en Yucatán unos años antes y la guerra de castas. Es decir, empiezan a utilizar los mismos argumentos y las mismas frases de la guerra de castas para hablar de la guerra zapatista. Eso a la larga trae una consecuencia terrible. Posiblemente el estado de Morelos haya sido el más afectado por la guerra revolucionaria. Murió muy probablemente el 40 por ciento de la población y se le hizo una guerra de exterminio a los pueblos, primero con las tropas federales dirigidas por Juvencio Robles, Aureliano Blanquet y el mismo Huerta, después vuelve Robles ya con Madero hasta que Madero se da cuenta de que la cosa no es por ahí y manda a Felipe Ángeles, baja la intensidad y después vuelve a subir la intensidad cuando entran la gente del ejército constitucionalista, pero básicamente los del ejército del noreste, porque cuando entran los del noroeste el trato para con los indios es diferente, hay que tomar eso en cuenta. El hecho de que Álvaro Obregón tuviese tropas yaquis y que hayan tenido ellos un trato con los yaquis los hizo diferentes a la gente de este lado. Estos son de los periódicos y de las revistas políticas. Siempre sale Zapata como muy bravo o como montado en calaveras, lleno de calaveras, o muy elemental como en este caso. Un retrato de Zapata hacia 1910. Que después es usado por el periódico Nueva Era, que era maderista, para tener una crítica a los enemigos del Nueva Era, el país y el imparcial. Entonces decían el Nueva Era, bueno, el peligro zapatista es una invención de la prensa, de la prensa opositora a Madero. En la Tila del Sur no es que sea la Tila del Sur, por eso lo inventó el país y la idea de la crueldad, etcétera, ha sido también una invención de los enemigos de Madero. Básicamente aquí está, por ejemplo, Bernardo Reyes. Vamos a la que sigue. Hay una guerra mediática muy moderna en esa época. Les recomiendo, no tardará en salir un libro de un investigador apellido Berumen, que tiene además una pluma espléndida, que hace un análisis sobre las estrategias narrativas en la época de Madero, y cómo Madero y Zapata van cuidando su imagen y van cuidando y van dosificando la manera de dejarse ver y en contra cómo los enemigos los están golpeando todo el tiempo. En este, obviamente, es de una baraja de lotería. Decía, todos creían que ya había pasado, pero ha vuelto a ponerse de moda y es este hombre cruel con esta turbante oriental lleno de cuchillos, de calaveras, de armas escondidas por todas partes. Los Fantasmas de la Noche Nacional, y es una calavera en donde está Madero en el Panteón y está Zapata con Pino Suárez acompañándolo y viendo el desastre nacional. Otra calavera zapatista. Acá ya hay una idea más de retratarlo, pero siempre con este rostro, ¿se acuerdan el que les acabo de enseñar del Tigre de Santa Julia? Con este rostro feroz, es decir, siempre había algo que no era confiable en Zapata, estamos hablando 1912. Se le subió a las barbas al Chaparrito Madero. Acá es al revés, es Madero quien le está tratando de sobornar para que deje sus armas y Zapata se burla de él diciendo, no, bueno, pues ¿y para qué si ya tengo el rifle? Acá con un tono, otra vez de la tila, todas las calaveras, pero con un tono racista, porque quien lo está viendo es un negrito como él está comiendo carne humana. Sabemos que es carne humana porque aquí hay una mano cortada, un pie cortado, y está comiéndose con las manos ensangrentadas a los muertos. En esta época se estaba criticando que Genovevo de la O, que todavía no era zapatista, era un campesino alzado en la zona del occidente de Morelos y colindando con el Estado de México y el Distrito Federal, había volado unos trenes que iban de la Ciudad de México hacia Cuernavaca y había matado no sólo a la guarnición, sino a muchos civiles. Y entonces decían, no, es que todos ellos son sangrientos. Pero en esa época Genovevo de la O actuaba independientemente y se la achacaron a Zapata. Dice, para dentro de 50 años. Tenemos a Vázquez Gómez, tenemos a Madero y tenemos a Zapata montado en una mulita. En realidad, en 50 años, la predicción no fue correcta. Este hombre fue olvidado. Este fue considerado el primer héroe de la revolución, el apóstol de la democracia. Y finalmente Zapata es, de todos estos, el único que se seguía moviendo y que se mantenía inquietando las conciencias. ¿Qué pasó en esta época? Cuando Zapata se levanta contra Madero, que es un poquito después de estas fechas, Zapata lo que exige es que la revolución no sea simplemente un movimiento de carácter político electoral. Exige que tuviese un contenido de reforma agraria, pero sobre todo de atención a viejos agravios de los pueblos campesinos del centro que habían estado detenidos por los tribunales. De hecho, si ustedes leen el plan de Ayala, es un documento largo, pero el texto más largo es por qué Zapata se siente traicionado por Madero. Entonces, son distintas consideraciones para decir por qué se está levantando contra Madero. Entre otras cosas, dice que Madero lleva una revolución a medias. Dice, no entendemos una revolución en donde los que ganan son los que pierden y los antiguos enemigos son los que ganan. No puede ser una revolución así, no puede quedarse el ejército federal, no pueden quedarse los mismos funcionarios. Y decía, y Madero traicionó porque gracias a Dios y al pueblo ganó la revolución. Y esta referencia a Dios en el plan de Ayala es una referencia de índole protestante, no tiene una connotación religiosa, sino es un discurso de índole protestante, porque uno de los redactores del plan de Ayala, José Trinidad Ruiz, era pastor. Hay dos redactores del plan de Ayala, Otilio Montaño, profesor, hoy sería, digamos, un radical de izquierda, es quien propone que el pueblo de Tlaltizapán se convierta en la capital del proletariado mexicano. Y este José Trinidad Ruiz, que lo que busca un poco con un lenguaje más y con fórmulas bíblicas, llegar a un cambio en favor de los pobres. Al que sigue, por favor. Nuevamente, Cuautla quemado, la prensa deshecha, el pueblo acá atrás incendiado, y Zapata el único ganador. Un corrido más de Emiliano Zapata, pero empiezan ya a utilizar las imágenes que tomaron en las fotografías. Vamos a la que sigue. El sueño de Emiliano Zapata. De acuerdo a este Pasquín, el sueño de Emiliano Zapata es atacar a la Ciudad de México, aquí está la catedral con sus dos torres en forma de campanario, atacar a la Ciudad de México, matar a los que pudieran ir y saquearla. Es decir, efectivamente, que se comportara como el Atila. Entonces, pero el verdadero sueño de Emiliano Zapata está en la que sigue. Es este. El plan de Ayala nombra Zapata a su ejército, ejército libertador del centro sur de México. El título de ejército libertador era tomado del nombre que le dio Hidalgo a las fuerzas insurgentes en octubre de 1811. Un poco el mecanismo mental es un poco como el de los zapatistas de Chiapas, que se llaman zapatistas por tomar el ejemplo de Emiliano Zapata, no porque fueran gente que quiera seguir el plan de Ayala en Chiapas, no tiene nada que ver, no es un movimiento ni agrarista ni agrario. Y acá Zapata tampoco estaba buscando ser exactamente un Miguel Hidalgo, pero le parecía que el llamarlo ejército libertador es porque estaba pensando exactamente en una fórmula en donde pudiera reivindicar los derechos que se le habían quitado a lo largo del siglo XIX. Y pone la fórmula con la que realmente firmaron todos los documentos los zapatistas, que es Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Nosotros, si nos preguntamos aquí quién sabe el lema de Zapata, todo el mundo va a decir que es tierra y libertad. Pero tierra y libertad no era el lema de Zapata. Tierra y libertad es una frase anarquista que aparece en castellano en el diario Regeneración el 19 de noviembre de 1910, es decir, un día antes del estallido oficial de la Revolución. Es muy posible que Zapata lo conociera muy poco después, pero nunca lo aceptó, siempre, y se le propuso, nunca lo aceptó, siempre dijo que ellos buscaban esto, Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Este es el verdadero sueño de Zapata. ¿Qué quería decir? Lo que quería Zapata era, en esta época, 1911, estamos hablando de diciembre de 1911, lo que quería era que las tierras que habían sido quitadas por las haciendas malamente fueran devueltas a los pueblos. El problema para Madero es que cuando él manda a hacer el estudio a través de la Comisión Agraria, encuentra que las haciendas tienen documentación legítima y los pueblos tienen documentación legítima. ¿Por qué? Porque cuando se aplica la ley de desamortización y se hace la ley de colonización, no se deroga los viejos títulos virreinales y que están basados en el derecho castellano, no se derogan, sino que entonces tenemos dos juridicidades encimadas. Entonces, el problema para Madero es que tienes haciendas que tienen sus papeles de una manera o de otra legitimados y tienes a los pueblos con sus viejos títulos primordiales, con sus tierras legitimadas. En algunos casos, no pocos, el mecanismo era el siguiente. Las haciendas alquilaban algunos terrenos de los pueblos y después los escrituraban a su favor o se lo vendían a un tercero escriturándolos como si fueran de ellos, aprovechándose en este hueco legal. Entonces, efectivamente había habido un despojo, pero básicamente los despojos en la zona de Morelos y del Estado de México fueron en el siglo XVIII, no en el siglo XIX, es decir, los hacendados porfirianos de Morelos no eran terratenientes ni tampoco fueron los que despojaron las tierras, eso habría que pasarlo a generaciones anteriores. Pero los pueblos tenían sus fondos legales, es decir, sus 600 varas dadas por los virreyes y su posibilidad de tener sus terrenos en propiedad comunal. Entonces, lo que está pidiendo el plan de Ayala es que los tribunales resuelvan a su favor lo que han tenido detenido durante tantos años. Entonces, por eso la palabra justicia y la palabra ley. Es decir, lo que está pidiendo es ajustémonos a la ley y que se haga justicia. Vamos a la que sigue. Bueno, acá está un documento en donde está la firma de Zapata. La puse básicamente porque hay gente que piensa que Zapata era un hombre totalmente iletrado y que realmente su ideólogo, Tilio Montaño, era el que hacía las cosas mientras él solamente lo aprobaba. No, Zapata era un tipo con una gran claridad política, no fue siempre la misma entre 1911 y 19, evolucionó y se volvió cada vez más preciso y más puntual. Pero para estas fechas hay documentos de cuando él le ordena a Otilio Montaño a organizar un ministerio público para poder hacer averiguaciones de índole judicial en contra de traidores a la revolución. Y cuando Tilio Montaño me dio como que no le hace caso, el regaño de Zapata es tremendo. Zapata sabía perfectamente bien cómo funcionaba un ministerio público. Le dice que quiero que funcione así, está la ley fulanita y así es como quiero que actúen. Era un hombre que se ganó el caudillismo político, no solamente el militar, yo creo que bien ganado. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá están ya las de 1911. Antes quiero contarles una anécdota que tiene que ver con el plan de Ayala. Hay veces que la historia se nos presenta como un desfile ordenado de acontecimientos y los historiadores buscamos que casi todos estos acontecimientos tengan una razón de ser para recortar algo que siempre nos pone muy nerviosos, que es el azar. Es decir, nos cuesta mucho trabajo pensar que hay cosas de la suerte que tienen un peso simbólico o un peso histórico determinante. El hombre que le da la banda de colores, que no es la tricolor, la banda de Cuernavaca a Zapata era Asunzolo, un hombre de Durango, maderista. Asunzolo era el contacto entre Zapata y Madero. Para noviembre de 1911 ya Zapata le está exigiendo a Madero que actúe con más rapidez en el cumplimiento del artículo tercero del plan de San Luis Potosí, que era restituir las tierras a los pueblos. El día de la toma de posesión de Madero, 5 de noviembre del 11, Asunzolo se va después de la toma de posesión hacia el oriente, atrás del Palacio Nacional, en donde había prostíbulos. Y se va, pues está de fiesta, se va a alguno de los prostíbulos y en ese en el que cae está el hijo del gobernador, del ex gobernador de Morelos, Pablo Escandón. Y entonces el muchacho le echa pleito a Asunzolo, diciéndole que por culpa de ellos y particularmente de él, que dio el poder del gobierno de Morelos a Zapata, su padre había tenido que salir del país. Y se hacen de palabras y obviamente el muchacho Asunzolo se quiso poner el tú al tú y el muchacho Escandón, y Asunzolo se lo suena, le pone una buena paliza y ahí quedó. Y además cuenta la historia, además le quitó a las muchachas, que eso también debió haberle pesado. Al día siguiente en la calle de Plateros, hoy Madero, en la Ciudad de México, se vuelven a encontrar y otra vez empiezan a echarse un pleito, pero los amigos de Escandón le dicen, no, mira, a ver, espérate tantito, vamos a platicar, esto no tiene ya por qué ir más adelante, vamos a platicar, ya está el presidente Madero, ayer tomó posesión, pues vamos a arreglar las cosas como amigos. Y entonces lo invitan al Yokei Club, y el Yokei Club estaba en la parte alta de la Casa de los Azulejos, donde después en diciembre de 1914 desayunan los zapatistas. La parte de arriba era el, digamos, el refugio fifí, diríamos ahora, era el lugar a donde los muchachos ricos se reunían, y entonces le invitan una copa a Azúnzolo y les dicen, bueno, a ver, muchachos Escandón y Azúnzolo, platiquen ustedes. Y todos los amigos se retiran. El muchacho Escandón saca una pistola y le mete tres tiros o cuatro tiros a Azúnzolo y lo mata. Pero a la hora de sacar la pistola, pega en la mesa y él se pega un tiro en la pierna también y muere dos días después de septicemia. Y en ese momento se rompe la relación entre Madero y Zapata. Veinte días después de la toma de posesión de Madero, Zapata firma el plan de Ayala, es decir, como una cosa que tiene que ver en todo caso con la nota roja, acaba teniendo un peso político casi accidental, pero importante porque llega hasta una guerra extremosa y a la fecha del 10 de abril de 1919 que nos tiene ahorita aquí reunidos. Vamos a la que sigue. Esta imagen se vuelve icónica. Por supuesto, está posando y se vuelve icónica. Yo creo que puse un programa que está mal porque estos ya los había arreglado para que se puedan ver grandes, pero este es de Posada. Es el mismo de Posada. Diego Rivera en Cuernavaca. Este es uno popular, moderno. Belkin. Este es de Figueroa, de los que sacó últimamente. Y este es del Nexus de Figueroa, el mismo, pero Zapata enmascarándose. Vamos a la que sigue. Empieza Zapata a convertirse también en una figura plásticamente moldeable. Vamos a las que siguen. Acá está con su primo, Amador Salazar. Acá, 1914, en Chilpancingo, con su Estado Mayor. 1915, en la Ciudad de México. La misma fotografía, pero ya en la ilustración semanal. Lo cual hace de Zapata un personaje muy visto. A diferencia de otros y de otras épocas en donde tenían que imaginarse cómo eran los revolucionarios, Zapata era muy visto. Zapata y Madero quizá fueron los personajes más vistos hasta 1913, 1914. Hay un relato de la entrada de Álvaro Obregón a la Ciudad de México y están diciendo, bueno, pero ¿cómo es él? ¿Por dónde va a entrar? Ah, no, pues va a entrar por Buenavista. No, 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 va a entrar por Reforma. Y entonces cuenta este relato y dice, uno de los más entendidos dice, no, sí, ya lo vi, ahí viene, ahí viene por Buenavista. Y resultó que era otro general. No, Obregón entró por Reforma y lo reconocieron porque cuando iba caminando de repente oyeron unos gritos, decían como de niño, como de niño, pero muy agudos. Y eran los yaquis que estaban dando su grito de guerra y de, digamos, de júbilo en su entrada a la Ciudad de México. Entonces, con eso reconocieron a Obregón. A Obregón no se le conocía físicamente, la gente no lo conocía, conocían sus descripciones y sus cosas, pero no lo conocían. Para esa época de ellos, el único realmente visto era el mismo Venustiano Carranza. Pero en cambio Zapata y Madero fueron vistos y caricaturizados y reproducidos en todos lados. Esta es una previa de la misma escena del taller de la gráfica popular de Méndez. Este es de Diego Rivera, perdón que la foto la tomé, por supuesto, de un libro, pero es para pintar un poco el paisaje que había sido el anterior paraíso cañero. Los árboles secos con el hombre colgado, los hombres armados disparándoles a las gallinas, este campesino muerto, el tren volado, el jacal quemado, los zopilotes por todos lados, es decir, un poco para hablar de la rudeza de la revolución en la zona zapatista. La que sigue, Diego Rivera en el sueño del domingo en la Alameda, este es del mural, aquí está Diego, la que sigue, este es de él un mural moderno de Cauduro en el Palacio de Gobierno de Querétaro. Obviamente habla del artículo 27 constitucional y es hiperrealista, estos son personajes tomados de la vida real. Vamos a ir un poquito más rápido con estas. Vean los ojos, lo que les platicaba de la mirada. Este está en el castillo de Chapultepec, aquí está Emiliano Zapata, y la escena y la escena que está retratando es la salida del castillo de Madero durante el primer día de la decena trágica. Este es Gironela, ya con los zapatistas de ahora, con una pistola que es una réplica de la pistola que le regala Pancho Villa en 1914, en diciembre de 1914 a Zapata. Aparece Pancho Villa cuando está develando la placa para ponerle la calle de Plateros el nombre de Madero y después aparece Zapata con esta misma pistola. Pero fíjense lo que son las cosas y de cómo inventamos a veces leyendas y buscamos, le buscamos tres pies al gato. Hace quizá unos cinco o seis años hubo una exposición sobre Pancho Villa en el Museo de Arte Popular en México y uno de los visitantes criticó la museografía diciendo que había una foto donde está Pancho Villa disparando diciendo es que la pusieron al revés porque está Pancho Villa disparando con la derecha y Pancho Villa era zurdo. Entonces, pues todo el mundo ¡ay caray! ¿A quién se le ocurría pensar que Pancho Villa podía ser zurdo? Entonces, hubo que revisar las fotografías para ver cómo usaban la pistola para ver que no era cierto, que este agente que les dijo esto era por molestarlo un rato y por demostrarles que no habían pensado en eso porque la cacha de la pistola estaba echada para atrás lo cual quiere decir que sacaba la pistola y disparaba así y si hubiera sido zurdo la cacha de la pistola está para adelante porque la saca así entonces cuando ustedes vean a alguien que trae la cacha de la pistola por delante ustedes muy como en novela policíaca ese es zurdo y por tanto es el matón es el malo de la novela. Esta es también del taller de la gráfica popular y es un zapata campesino idealizado como se le idealizaba en los años 40 vestido de indio cosa que zapata nunca nunca se vistió así nunca se representó así pero la idea que tendríamos de zapata como indio es para nosotros y para la gente de los años 40 era tan convincente y tan verosímil como el que está vestido de charro pasamos a la que sigue este es de Miguel Covarrubias este está en el mapa ese grandote que no sé si ustedes recuerdan de un mural que estaba en San Francisco y que pone todos los tipos mexicanos zapata es el tipo mexicano del centro de la república Belkin 1914 Salmerón en Chilpancingo Luis Agún michoacano tomando de esta esta pertenece a la familia Cárdenas este es Reyes Mesa del castillo de Chapultepec este es por supuesto un arreglo moderno en computadora un poco chapeadito pero resulta convincente lo único que no es tan convincente es el gazné rojo el gazné que usaba zapata o era de un rosa muy palidito o era color lavanda pero el que use los colores rojos es sintomático como vamos a ver ahorita que lleguemos a las reproducciones y a las representaciones que hacen Diego Rivera y Siqueiros de Zapata es decir el rojo le da esta tendencia hacia la izquierda la famosa foto de la silla si se acuerdan de esta anécdota que ahora han repetido mucho que en realidad es de Eufemio Zapata no es de Emiliano Zapata pero que se supone que Pancho Villa le dice a Emiliano Zapata que ahora él se tome la fotografía sentado en la silla presidencial y entonces que Zapata le dice no, no mi general yo no me siento porque esta es la silla encantada se sienta un hombre bueno y se levanta malo haciendo referencia a Porfirio Díaz y a a Madero en realidad es una anécdota de Eufemio Zapata quien tenía mucha chispa cuentan que cuando llega Eufemio Zapata unos días antes a Palacio Nacional para preparar esta reunión decía ¿dónde está la silla presidencial? porque la vamos a quemar y entonces le enseñaron esta y dice no, pues ahí está es esta ah no, pues está muy bonita yo creí que era una silla de montar y entonces todos los periodistas reprodujeron eso y claro a todo el mundo le cayó muy simpático y eso aligeró la entrada de los zapatistas la entrada de los zapatistas de 1914 creó una gran tensión en la Ciudad de México creían que iban a robarse a todas las muchachas que iban a saquear iban a quemar que la imagen que habían hecho en 1912 llegaba por fin apocalípticamente en 1914 y resultó que no que entraron gente humilde buscando qué comer en fin y además simpáticos y además sabiendo cómo tratar a la prensa y aquí está Otilio Montaño que es uno de los redactores del Plan de Ayala y que siempre usaba esta pañoleta o este paliacate en la cabeza porque así como el ejército libertador era para crear una línea de filiación con el ejército libertador de Hidalgo Otilio Montaño usaba esto para hacer una filiación con José María Morelos Morelos lo usaba porque tenía migrañas él lo usaba porque quería parecerse a Morelos pasamos la representación que hace Belkin de esta pieza que está ahí también en el castillo Chapultepec en donde hay algunos agregados Genovevo de la O Soto y Gama Felipe Ángeles que también cumple 100 años de muerto este año una de las preguntas de por qué Zapata es memorable miren el 10 de abril de 1919 entrando a la hacienda de Chinameca a la una y media de la tarde matan a Zapata y sale en la prensa en primera plana el 15 de abril de 1919 matan a Aureliano Blanquet que había sido el que había agarrado a Madero lo había matado a alguno de sus colaboradores y había hecho el que cerraba el círculo de la traición contra Madero en Palacio Nacional y muere como contrarrevolucionario en las zonas petroleras cayéndose a una barranca le cortan la cabeza y la suben y la retratan y sale también en todos los periódicos en primera plana en uno está el cuerpo de Zapata hinchado y en el otro está la cabeza de Aureliano Blanquet hinchada todo mundo recordó a Zapata y nadie sabe hoy quién es Aureliano Blanquet pero dicen bueno pues es que fue un contrarrevolucionario pues sí eso puede ser una de las explicaciones pero ¿quién se acuerda cuándo cumple 100 años de muerto? Felipe Ángeles ¿quién de ustedes se acuerda? Sí señor el 26 de noviembre de 1919 Felipe Ángeles fue fusilado y muy poca gente se acuerda de él y yo todavía estoy expectante para ver cómo nos vamos a comportar el año que entra que son los 100 años de la muerte de Carranza que aunque era un viejo que a lo mejor no fuera muy simpático y paisano de Magolito y etcétera pero es realmente él que fundó el Estado moderno mexicano vamos a ver cómo nos portamos porque la memoria es así es un instrumento maravilloso es una herramienta maravillosa pero falaz nos engaña y gracias señor vamos a la que sigue acá tenemos a Diego Rivera Zapata y Tierra y Libertad en rojo con Carrillo Puerto Carrillo Puerto había sido muerto en 1924 principios del año en 24 en una pues en una revuelta contra Álvaro Obregón la revuelta de la huertista pero lo ponen aquí con los campesinos porque él fue uno de los estudiantes de agronomía que en 1915 en las filas de Zapata comenzaron a regresarles las tierras a los pueblos de acuerdo a los linderos de los planos fundamentales de los documentos fundamentales entonces él cuando va a Yucatán y establece el gobierno revolucionario en Yucatán lo que hace es crear una reforma agraria por un lado y por el otro lado reivindicar a los indios de las plantaciones enequeneras y crea también una línea de filiación entre el indio maya prehispánico el indio alzado de la guerra de castas con los indios que él iba a redimir de las haciendas enequeneras por eso también acá está el joven maya vamos a la que sigue por favor este es un acercamiento esta es otra de las que están en la CEP otra vez con Carrillo Puerto las banderas rojas y Tierra y Libertad y empieza a repetirse Tierra y Libertad Tierra y Libertad Tierra y Libertad hasta que se convierte en el eslogan que tenemos nosotros de Zapata que en abril de 1919 no tenía Zapata pero se convierte en un eslogan eficaz porque aunque sea una frase anarquista ya nadie se las adjudica a los anarquistas se las adjudicamos a Zapata porque si resume a brevia lo que Zapata hubiera querido decir con reforma libertad justicia y ley entonces a lo que voy es que es Diego Rivera uno de los principales promotores de la figura de Zapata como un héroe puro y un héroe necesario de la revolución vamos a la que sigue por favor acá está Zapata y aquí es Otilio Montaño el que trae la pañoleta roja vamos a la que sigue en un campamento a la que sigue por favor ahora visto en abril pero del 2019 por Ricardo Figueroa busqué estas porque me parecieron buenísimas me parecen un paso a seguir recordando y a seguir reinterpretando a Zapata y no al revés un paso hacia el inicio del olvido de Zapata el señor que no conteste pero la siguiente pregunta es ¿cuándo cumplió 200 años de muerto Morelos? usted no ahorita sí ya espéreme diciembre de 1815 a diciembre de 2015 200 años pero al llegar al centenario y después al bicentenario fue el siguiente paso a olvidarlo nadie se acuerda de José María Morelos que es realmente el libertador y el inventor del México independiente ese sí es un personaje que no se puede uno perder y sin embargo no es sujeto a este tipo de representaciones por razones muy claras quizá porque la más clara es porque Morelos no es plásticamente tan impactante como Zapata ni Morelos es tampoco el que carga en sus hombros la idea de que la justicia puede ser una utopía pero es una utopía posible que nos hace caminar para ajustar cuentas con la historia vamos a la que sigue por favor a este documento firmado por Zapata es donde dice no quiero tierra y libertad quiero reforma libertad justicia y ley este está sacado del archivo de Roca González Garza vamos a la que sigue por favor bueno uno piensa que Zapata después de firmado el plan de Ayala se montó en su macho y lo único que quería es el plan de Ayala a toda costa pero no en realidad hay una evolución política y aquí voy a pasar muy rápidamente algunos cuadros de qué es lo que está buscando la ley agraria octubre de 1915 efectivamente es unos meses después de la ley agraria de los constitucionalistas de la de Veracruz de Luis Cabrera la del 6 de enero vamos a la que sigue por favor la ley sobre formación del ministerio de trabajo y de justicia la ley sobre accidentes de trabajo a la que sigue por favor la ley general sobre funcionarios y empleados públicos la que sigue la ley general del trabajo proyecto de ley pero sale después la ley la que sigue general sobre la administración de justicia sobre el matrimonio supresión absoluta de los impuestos indirectos ley de imprenta en este es importante porque lo que hace es decir bueno hay libertad para decir las cosas pero esa libertad causa conflictos causa problemas entonces hay que crear tribunales para llevar adelante el desde el punto de vista administrativo el conflicto y que no ni quite la libertad de imprenta pero tampoco les quite la responsabilidad a los que calumnien o a los que acusen de no cumplir y de no comprobar lo que están diciendo sobre libertades municipales esta a mí me gusta porque se liga con algo que creo yo dejamos pasar hace una semana semana y media el 22 de abril de 1519 se funda el primer ayuntamiento en tierras de lo que sería México es decir en la nueva España el primer ayuntamiento en tierra firme continental en América no es cualquier cosa el ayuntamiento es un cuerpo político que del cual deriva cualquier tipo de decisión política de hecho de acuerdo al derecho castellano el ayuntamiento es la fuente del poder a la que se le delega al rey el rey tiene que obedecer los designios de los ayuntamientos entonces cortés muy hábilmente para poderse zafar de lo que le había ordenado Diego Velázquez en Cuba de que entraran a rescatar solamente es decir a sacar un poco de oro y a ver de qué se trataban las cosas él ya decide ir hacia tierra adentro y para eso establece el ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz 22 de abril de 1519 el jueves santo por eso se llama de la Veracruz porque tiene que ver con el festejo del día siguiente del viernes santo y en México todavía el artículo 115 constitucional está basado en la misma en la misma fuente jurídica castellana del primer ayuntamiento y la ley que está la ley general sobre libertades municipales y las obligaciones de todos los funcionarios y de los ciudadanos en esta propuesta de Zapata es exactamente la que nace de la de la línea española castellana en particular de lo que son los ayuntamientos vamos a la que sigue por favor la relativa representante de los pueblos en materia agraria cumplimiento de las promesas de la revolución que es este el de los pueblos en materia agraria ley general administrativa para el estado de Morelos ley orgánica de los ayuntamientos para el estado de Morelos la aspiración del sur es bien conocida emancipar al indio esta frase le da una línea particular a la a la imagen y al peso simbólico de Zapata que no descubrimos sino hasta el primero de enero de 1994 hay una lectura que hacen los indígenas de Chiapas de lo que quiere decir emancipar al indio que para nosotros podía ser una una fórmula retórica pero para ellos es una consigna muy clara este es el digamos el cuadro del tipo de país que estaba proponiendo Zapata y los zapatistas es al revés de como es en la actualidad nace de los vecinos con sus juntas locales obligatoriamente reunidos cada 15 días porque la ley dice los vecinos tienen el derecho y la obligación de tratar los asuntos que les competen a través del municipio con estas juntas municipales hay una junta de distritos donde van los presidentes municipales y los comisionados de los vecinos con el ayuntamiento y tienen este tipo de reuniones paralelas a la de la junta de representantes en materia del pueblo en materia agraria estos representantes tenían la obligación de guardar básicamente los documentos de los pueblos es decir que cualquier cosa que llegaran a acordar acá no tocara esto tenía que comprobarse con los documentos virreinales de que no pisaran este tipo de derecho después viene la de los militares revolucionarios cuando hay problemas en la junta municipal y de distrito llega el gobernador quien lo pasa al consejo de gobierno de estado y a su vez se dirige a la legislatura estatal quien lo sube a la federal y de lo que resulte el presidente de la república tiene que irlo cumpliendo de tal modo que el ejecutivo federal viene siendo un operador político y no el jefe de estado es decir la democracia viene acá abajo y no acá arriba lo que tiene que hacer este hombre es obedecer lo que estos dicen acá obviamente es una una idea que no no funcionó en México para estas fechas 1917 ya militarmente los zapatistas estaban derrotados pero aún así yo me pongo a pensar cómo hubiera sido México en esta suerte de comuna como le llamaba Adolfo Gili de comuna morelense hecha en todo el país cómo funcionaría con un jefe de estado no sé probablemente sería como los jefes de estado en otros países en donde el ejecutivo es básicamente pura representación por ejemplo en la reina de Inglaterra o el rey de España etcétera en donde el jefe de estado tiene otra otra función y que está sometido a una asamblea en México el asambleísmo no funcionó desde la época de Morelos de hecho el asambleísmo fue la causa de que Morelos fuese fusilado y acá en México la ruptura entre Villa y Zapata no solamente es militar sino también en ideas políticas para Villa si era muy claro que tendría que haber un ejecutivo fuerte como se conocía desde todo el siglo XIX y para Zapata no vamos a la que sigue esta pues es la que encontraron en su muerte y de esa empiezan a salir todas estas este es un Siqueiros 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 aquí con sombrero rojo acá el montaño con su paliacate rojo Orozco este es Xolotl Polo moderno Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes Adolfo Meshiac quien por cierto dentro de algunas semanas probablemente tengan en las manos la cartilla moral de Alfonso Reyes que en alguna de sus ediciones tenía ilustraciones de Adolfo Meshiac esto es 1911 Zapata en 11 vienen los zapatas a caballo que esa es la otra forma como se le reconoce vamos a las que siguen por favor 1914 14 dedos completos Cobarrubias Cobarrubias Diego Rivera estas son las ilustraciones de la revista Fermín que estaba dirigida a los maestros de escuela este es Paolo Uccello la idea es que viéramos el caballo la manera como pinta Paolo Uccello este caballo es la que le sirve de modelo a Diego Rivera para pintar el caballo de Zapata en Cuernavaca vamos a la que sigue aquí está por ejemplo en la trompa como le hace este tipo de dibujo los ojos a la que sigue por favor los ojos oscuros Zapata está vestido de indio este es Monroy esta es una popular este es Siqueiros también Siqueiros 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 en el castillo Siqueiros estuvo en Cuernavaca ahora está en el en el Subaya en Morelos en uno de estos cómics que hablan de historia de la historia de México este está en el estanquillo es de cera es como de este tamaño Posada Rivera este se llama Loana Ibarra ella vive en Suecia para que vean como además Zapata deja de ser un personaje dirigido básicamente a los campesinos y a los maestros que tienen que alfabetizar a los campesinos y pasan los años y Zapata se va en la mente de los mexicanos que viven en otros lados del mundo y lo convierten en un personaje reconocible desde el punto de vista iconográfico es posiblemente el más mexicano más reconocido de todos y se le reproduce tanto quizá como el famoso retrato del Che Guevara si se le conoce tanto como eso vamos a la que sigue por favor este es de un chicano acá lo que me gusta y enseñar es los distintos elementos que llaman a lo mexicano la campana de la libertad obviamente Zapata aquí con banda tricolor el calendario azteca las mazorcas y las manos del campesino pero con grilletes y Zapata cayendo en Chinameca teniendo la virgen de Guadalupe como testigo es decir puros elementos que llaman a la gente que vive en Estados Unidos a pensar en México esta es la entrada en Chinameca este es un manifiesto del 15 de abril cinco días después de la muerte de Zapata se habla como el apóstol del agrarismo y redentor de la raza indígena vamos a la que sigue este es María izquierdo si se llama así la tumba de Zapata también Diego Rivera pero este ya está en la CEP este también está en la CEP ahorita si le puedo poner tantito la musiquita nomás para no aburrirnos el nombre de la patria yo te ofrezco una flor valiente guerrillero bendito hijo del pueblo Diego Rivera lo pinta con una túnica alguno de los de los especialistas dicen que lo pinta con una túnica como si fuera un griego pero no en realidad el hecho de que esté en un halo etc y la manera como pinta a los héroes telúricos Rivera en la CEP está hablando está pintando para darle mensajes a un pueblo acostumbrado a ver imágenes cristianas es decir lo está pintando como un santo y pone los elementos del martirio o de o de iconografía de ellos de martirio por ejemplo en el caso de de Cuauhtémoc los otros dos que están son Cuauhtémoc y Carrillo Puerto acá está por ejemplo un almacigo y el libro para hablar del profesor Ortilio Montaño y acá está Zapata con esta tierra y un trigo cortado para hablar del héroe campesino vamos a la que sigue por favor este es el campamento zapatista 1915 de Diego Rivera si pueden comprar la revista nexos de este último que habla de Zapata vean el artículo que hace Luis sobre este cuadro en donde Diego Rivera inventa todo lo pinta en 1915 se llamaba solamente revolucionarios y años después inventa que en realidad había él llegado a escondidas porque lo estaban persiguiendo y como Porfirio Díaz se lo quería echar entonces se va con los zapatistas y se va a un campamento en el sur del distrito federal y desde ahí lo ayuda a volar trenes porque él sí sabía cómo marcar como era guanajuatense sabía cómo hacer bombas para las minas y entonces mentiras decía Alfonso Caso de Diego Rivera que nunca una verdad manchó sus labios nunca siempre exageró siempre fueron pero esta se volvió este cuadro está en el Munal es ya un cuadro hoy icónico para hablar del zapatismo vamos a la que sigue esta es una imagen de una pintora Indra y no me acuerdo el apellido me van a perdonar pero en donde lo que hace es exactamente el mismo paisaje pero como se ve ahora en la Ciudad de México este es uno que hicimos allá en el castillo con el sombrero y el rifle de zapata esta es una nueva composición también cubista pero moderna y otra vez Figueroa pintando a Diego Rivera desde París en donde realmente estaba haciendo el campamento zapatista e inventando toda la historia pero acá viene la clave de por qué zapata se convierte en un héroe memorable estas son las ilustraciones para el Fermín este es Fermín para el Fermín la revista y las va a pasar por favor y van a ver cómo está contada la historia Zapata Niño el Hacendado están trabajando este es el Fermín crece el desarme de 1911 y sale Zapata la tierra la tierra es de todos como el aire el agua y la luz y el calor del sol y tienen derecho a ella los que trabajan con sus propias manos los que la trabajan con sus propias manos quiero que tengan tantito en mente esta idea de la tierra es de todos como el aire el agua y la luz y el calor del sol para algo que es una conjetura mía que vamos a platicar al final vamos a la que sigue estos son zapatistas en un campamento estos son zapatistas en la Ciudad de México pero probablemente zapatistas de la zona o de la Jusco o de Xochimilco porque trae ven aquí en el sombrero que trae los santos en realidad solamente esos zapatistas traían santos pero llaman tanto la atención que ahorita van a ver lo que sigue esa es la primera y la otra quiero que tomen en cuenta esta composición vamos a lo que sigue aquí están en un mural en el castillo de Chapultepec Fernando Leal González Camarena ese no me digan que no lo reconocen ¿cómo? es de aquí Ramos Martínez es un estupendo pintor y es uno de los promotores de él la idea de los zapatistas de hecho este cuadro se llama zapatistas uy Magolito yo te iba a preguntar que dónde estaban estas para hacer una exposición sí es lo que digo se fue a Los Ángeles y de hecho gran parte de su obra está allá ándele pues ok pero está en la pared muchas gracias por ese tipo porque lo otro está aquí lo hacía para la publicación que él tenía covarrubias de calendario este son colgados zapatistas en 1911 cuando estaba Zapata y Madero en conferencia en la zona de Cuautla vieron llegar a las tropas federales y Zapata estuvo a un tris de fusilar a Madero cuando se da cuenta que eso es exactamente lo que querían estas tropas federales que hiciera entonces lo deja ir y en las partes de los soldados federales decían que cuando iban pasando e iban viendo a los campesinos les decía el general Juvencio Robles que era el encargado de esa tropa les decía déjenlos como aretes y la idea era eso que los colgaran como aretes pero vean ustedes la cantidad que hay la otra matazón de este tipo la hizo Pablo González en Jonacatepec cuando colgó a todos los hombres de todas las edades excepto los muy chiquitos los colgó de los árboles de la plaza porque la idea era despoblar morelos la idea era cómo deshacernos del zapatismo pues quitamos a toda la población de Morelos que se vayan a Valle Nacional como estaban haciendo con los yaquis o como se hizo con los apaches y detrás es población nueva básicamente del estado de Veracruz que son los que aguantan este calor estos son ya en realidad de este pintor zacatecano que hace los ahorcados más bien de la época cristera pero yo les veo mucho parecido a las fotografías que acabamos de ver pintor zacatecano goitia perdón si como no el luto el llanto y aquí está otra vez esta pintura en la CEP de Diego Rivera aquí se enseña a explotar la tierra no a los hombres y aparece el mismo hombre rojo y atestiguando el saludo del obrero y del campesino y estas mujeres pero están en las nubes en realidad están en el cielo porque si ustedes se dan cuenta en la tierra está acá abajo es decir esto está pasando en el cielo ¿quién es este personaje? yo puedo conjeturar que por supuesto puede ser Cristo Cristo pintado como lo pintó Miguel Ángel en el apocalipsis en la pared de la Capilla Sixtina en donde está sin barba y como lo pintó en la cena de Maús Caravaggio ¿por qué lo pintan sin barba? si ustedes ven la Biblia habían pasado apenas unos días de la crucifixión y del entierro y la resurrección y los apóstoles o la gente que lo llega a ver en el camino no lo reconoce lo llegan a reconocer por otras cosas lo reconocen porque dijo tal cosa o porque movió las manos de un modo o porque les dijo que no me conoces pero tiene que haber algo que el pintor pudiese traducir plásticamente para que entendieras que no fue reconocido y una de las formas es pintarlo sin barba vamos a la que sigue el efecto finalmente del zapatismo es la justicia el obrero el soldado el campesino trabajando juntos por el bienestar de todos a la que sigue el maestro y el ingeniero repartiendo tierras tierras siqueiros ramos este son paisajes como de la de la zona del te posteco en la zona de morelos vamos a la que sigue por favor aunque aquí es está pintando una 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 perivana pero el paisaje es básicamente morelense vamos a la que sigue un campamento zapatista pero moderno este es el campamento zapatista de Figueroa las tropas zapatistas tomadas en una de sus tantos peregrinares uno de los asuntos que siempre quedan en la duda de hecho hay un libro ahora que se va a presentar la semana que viene que habla sobre las tropas zapatistas y la presencia militar de los zapatistas en distintos lados pero una cosa es presencia militar y otra cosa es que tuvieran contundencia militar estas tropas por supuesto eran más el miedo que se les tenía y el peso simbólico que el peso militar dice con un riflito cazador un caballito de montaña es un campesino armado es decir es un civil armado zapata nunca usó militar a diferencia de villa por ejemplo zapata nunca dejó de ser un civil en armas acá se acuerdan que les dije que tomaran en cuenta la idea del sombrero acá está el abrazo del campesino y del obrero y la toma de esta composición del yoto de la entrada a jerusalén y aquí aprovecha la entrada a una de las oficinas para hacer la misma la misma escena zapata muerto esta lástima que esté tan borrosa pero en realidad este hombre es el doble de zapata es decir la idea de construir la leyenda de que no fue zapata sino su doble el que entró y de que fueron los se fue con un compadre etcétera está hecho de retazos en Chinameca en 1911 quisieron matar a zapata el doble de zapata existió en 1912 lo mandaba cada que venían los periodistas a entrevistarlo mandaba a este hombre que siempre estaba vestido de indio pero se empiezan a dar cuenta que no es zapata porque no es tan ni Otilio Montaño ni ninguno otro de los jefes de su estado mayor y entonces los mismos periodistas dicen no es que ya no vamos si no nos recibe nos recibe este hombre que a todos nos dice que sí estas son las cosas que tenía zapata cuando muere una una gata de este tamaño en el bolsillo su su tarjeta de presentación un un grupo de así una masa de así de de naipes incompleta los chapetores de su caballo su gazné hebillas no más que eso aquí es donde lo entierran y aquí está también la representación que hace Diego Rivera en y en Chapingo sobre la muerte de los campesinos y de Zapata acá otra vez la idea del sombrero como si fuese la ureola de la doliente que debe ser la madre porque es la que está en la cabecera y vestida de negro y aquí está Zapata Muerto quiero que vean la manera como lo representa y la composición del maíz saliendo del cuerpo del zapatista y de Zapata Muerto vamos a la que sigue las raíces pegando a Zapata encapsulado y aquí está la muerte de Adán de Añolo Gadi en la iglesia de Santa Croce en Florencia y es el hijo de Adán el que está sembrando y aquí están las raíces de este árbol la leyenda medieval decía que cuando iba a morir Adán su hijo va al paraíso porque saben que en el paraíso hay un árbol cuyo aceite si se le untara a Adán viviría todavía muchos años más pero quiere ir al paraíso el hijo y no lo deja entrar un ángel con una espada de fuego y no lo deja entrar y dice pero si ahí está el árbol no puedes pasar pero te doy estas semillas y estas semillas serán este árbol pero dentro de cinco mil años entonces claro se lleva las semillas y cuando regresa ya está Adán muerto y entonces le siembra las semillas en el pecho y crece los árboles pasan esos cinco mil años y está Salomón construyendo el templo de Jerusalén y está necesitando madera y entonces dice bueno pues ahí están esos árboles quiero que me traigan esa madera para acá y cortan los árboles y cuando los iban a llevar a Jerusalén la reina de Saba que va pasando tiene una visión y la visión es que con esa madera sería la destrucción del templo de Jerusalén y se lo dice a Salomón le dice no la lleves esa madera va a ser la causa de la destrucción del templo de Jerusalén y entonces lo que hace Salomón es enterrarla nuevamente ahí en donde la había encontrado pasa nuevamente los siglos y viene la pasión y como son fechas sagradas para los judíos no tenían la madera para poder hacer la cruz y entonces alguien recordó que ahí estaba enterrada estaban enterrados maderos y lo sacaron y con eso hicieron la cruz de Cristo y ahí lo crucificaron entonces la leyenda medieval dice que con la madera que nació del pecho de Adán en el lugar donde está enterrado Adán es donde crucificaron a Cristo y entonces efectivamente esa madera fue la causa de la destrucción del templo de Salomón o sea se une toda la historia y lo que hace Diego Rivera es pintar a Zapata como un nuevo Adán es decir a partir de él viene el crecimiento de las plantas y la posibilidad de redención no sé si han visto ustedes en cruces medievales que la parte de hasta abajo tiene una calavera esa calavera es la calavera de Adán no sé si conocen de José María Cos la bandera que él diseña después de la muerte de Hidalgo cuando muere Hidalgo Cos que está en la juntecita acuaro confecciona una pequeña bandera que se llama el doliente de Hidalgo y el doliente de Hidalgo tiene una por supuesto son figuras alegóricas hablan del cura de dolores con símbolos marianos pero en el centro tiene una cruz una calavera con sus huesos en cruz y están en medio de una cruz porque para José María Cos Hidalgo viene a ser el primer padre el Adán pero también el sacrificado en donde sobre su figura está más bien bajo su figura está la calavera del primer hombre ahora ya hemos olvidado un poco eso siempre que vemos una una calavera así estamos pensando en piratas y no estamos pensando en realidad el significado original que tuvo vamos a la que sigue por favor acá está Zapata Muerto y los políticos que se aprovecharon ponemos tantita música no más tantita no quiere ahí está con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todo muy conocido nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito ¿meí? del estado de Morelos que se llamaban esta es la del paseo Tolocan este es de Montenegro miren con cuatro trazos reconocemos que está Zapata Besmogarth este es un grabado de 1923 cuando se le hace héroe este es del momento en donde se hacen los homenajes ya a Zapata en realidad encontré les puedo asegurar que como mil imágenes y tuve que ir haciendo algún rescate pero solamente ver cómo se utilizan las mismas imágenes como modelos pero con distintos fondos y con diferentes signos vamos a las que siguen este por ejemplo que les decía yo hace un rato de Charlotte el Polo la misma cara de Zapata pero ustedes lo pueden vestir como un modelo en Nueva York y de todos modos sabes que es él y está London París Nueva York y Tokio este es de los que están en Querétaro y Gualtier y Libertad estos son de los pósters que venden en el centro en México afuera de la catedral aquí ya con los zapatistas en lugar del rifle la mazorca esta es una revista magisterial y aquí en lugar de digo aquí con los zapatistas de Chiapas aquí está Marcos Cauduro en Querétaro estos en en Morelos este es de de las imágenes que ponen los que hacen tatuajes para el que quiere copiar entonces ahorita vamos a ver lo que sigue la que sigue de una compañía de de semillas de la parda que está en en algunos de los lugares en Tijuana y otra vez de tatuaje entonces lo mismo está en representado de una manera gigantesca que en un pequeño lugar para ponerlo en una pared como para ponérselo en la piel es decir empieza a ser utilizado como un símbolo aceptado ya no es un símbolo campesino pasó a las a las urbes y pasó con los emigrados a distintas tierras y está reinterpretado de diferentes maneras también polo este es arriaga guillermo arriaga en su ballet danza moderna 1950 zapata y esa es una representación de ese moderna el compadre mendoza marlon brando en viva zapata narciso busquets antonio aguilar jorge luque teno huerta y alejandro fernández son los que han representado en el cine a miliano zapata con digamos con algunas diferencias en calidad este es un escudo de un de una agrupación militar alemana de la fuerza aérea eurofighter viva zapata y este es de los palestinos bueno es que sí póngame acá por favor no la música linda linda son las tres de la mañana dicen que penanza entero bajito y oigo que dicen caminale despacito ay mamá caminale despacito mi sueño me dicen no vaya mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta caramba me muevo poco a poquito ay mamá me muevo poco a poquito la luz perpetua en sus ojos vio esa es la parte que trae de de zapata en esta canción que es un poco loca reconocería uno que si está hablando de zapata porque está viendo la luz perpetua de sus ojos si viera su sombrero charro o de no tiene que ser esto que es lo que reconocemos además del bigote vamos a la que sigue este es de una escultora Lucy Topete jalisciense me pone la música abandarazo es 1970 los locos que eran los que llamaban en los años 60 los locos del ritmo una grabación de de los ángeles y hubo además un grupo que se llamó así la revolución de Emiliano Zapata aunque no hubo ninguna canción que le dedicaran a Zapata la canción que fue famosa de ellos fue nasty sex y ellos son de Jalisco y de Jiquilpan son mis vecinos allá en Michoacán ya también son viejitos pero este todo el mundo se acuerda de ellos por nasty sex la revolución de Emiliano Zapata vamos a la que sigue por favor este se hizo este año este es el timbre conmemorativo que se selló este año que selló López Obrador que canceló digamos como se dice este es en Argelia bueno estas son las tarjetas que están circulando y aquí es donde quiero detenerme un poquito los bigotes de Zapata ven en lo que se convierten otra vez el gazné rojo pero ahora Zapata además de los de los zapatistas de Chiapas también con la idea de la defensa de montes tierras y aguas que es la fórmula virreinal de la repartición de los fundos legales y de las tierras a los pueblos y lo que vimos de Diego Rivera hace un rato del calor del sol el agua la naturaleza hay un sesgo inesperado para el zapatismo ya no tiene que ver con los campesinos de hace 60 o 70 años ni con los obreros de los años 70 no sé si ustedes se acuerden quizá los más viejos todavía se acordarán de un grupo que operó en Jalisco y operó también por acá guerrillero que se llamaba Frente Urbano Zapatista Frente Urbano Zapatista que no tendría que ver precisamente con el zapata oficial que era campesino pero paralelamente a eso hubo el movimiento Plan de Ayala y la coordinadora nacional Plan de Ayala en Morelos en Guerrero y en Michoacán para defensa de comuneros en los años 90 se levantan los zapatistas de Chiapas pero no con un movimiento agrarista sino con un movimiento autonomista relacionado con la idea del municipio que tenían los zapatistas que es el municipio basado en el derecho virreina la autonomía municipal pero ahora sale esto que creo yo y perdón que esto sí por supuesto es una una adivinanza mía una conjetura totalmente sacada de mi imaginación pero que con este dibujo de Figueroa con esta ilustración de Figueroa me viene más a la mente que es dentro de poco los ecologistas van a empezar a tomar también ciertas frases de Zapata como estas que estábamos viendo de Diego Rivera y Montes Tierras y Aguas y que es posible que se vayan a argumentar cuando empiece la discusión sobre el Tren Maya acuérdense de mí y entonces Zapata va a tener un sesgo diferente nuevamente y eso lo va renovando es decir Zapata se va moldando fluye conforme va fluyendo la historia ya no nos acordamos de Zapata que mató Jesús Guajardo en Chinameca sino estamos pensando en esto en todo esto ahora sí la que sigue no no esa no se detiene ah es que yo estoy moviendo mal ok perdón perdón esta en realidad es la fotografía de un cantante como de rap no sé si han oído uno XX 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 tentación se llama algo así como que acaban de matar hace poco de Florida sí y le acomodaron el rostro de Zapata y le dice ponte a pensar maestro vamos a la que sigue por favor ponga tantito la música y esta es de una paráfrasis de un verso de Rafael Alberti y es de Rayleigh Chapanek entre el corrido que oímos al principio y esto hay muy poco que ver y hay una ópera y hay la música de la de la danza moderna de Arriaga etcétera hay un abanico que se abre para un personaje que se vuelve único en nuestra historia por la manera como se ha metido en nuestro imaginario y como lo hemos pensado y lo hemos repensado no tiene que ver con el personaje histórico real digamos de carne y hueso sino que tiene que ver con su peso simbólico y eso es lo que lo hace importante entonces aunque no sepamos mucho de la biografía de Zapata que si su mamá se llamaba Cleófa Salazar y su papá Gabriel Zapata y que si en 1909 él dijo y hizo lo importante es que para nosotros sigue siendo el hombre que representa la posibilidad de que exista la justicia y de que exista la utopía hay una un relato de una escritora española que dice que iba en su coche y que su hijo de repente le pregunta mamá y que es la utopía ella se dedicaba a estudiar eso y estaba tenía el niño frito con eso y dice bueno mamá y que es la utopía y entonces le decía ella la utopía es como ves así en el horizonte que cuando nosotros damos un paso para acercarnos ella da un paso más para adelante si nosotros damos dos pasos ella da dos pasos y entonces el niño le dice bueno y entonces para qué sirve sirve para eso para que caminemos es para eso para lo que sirve la utopía y para eso sirve la idea de la justicia que encarna este hombre para pensar que pase lo que esté pasando siempre hay la posibilidad de agarrar a la historia y decirle hasta aquí y sus efectos llegaron al último filo de la tierra con esto termino muchas gracias pasamos a a las preguntas yo se le doy una pregunta bueno primero pues gracias por la presencia y por la plática que estuvo bastante interesante mi pregunta es cuando mencionó sobre el plan de Ayala yo esperaba escuchar a Ireneo Paz y a lo mejor una mención sobre Paz Solórzano el hijo yo quisiera saber entonces si no fue directamente uno de los redactores que influencia tuvo en este documento o en el resto no bueno el padre de Octavio Paz fue agente zapatista en los Estados Unidos no tuvo que ver con la redacción del plan de Ayala ni es firmante del plan de Ayala pero fue zapatista y fue agente zapatista en la frontera norte era importante tener presencia en la zona de los Estados Unidos porque escribían en la prensa y entonces le dabas presencia política al zapatismo aunque militarmente estuviera derrotado de hecho y con eso haría yo la explicación de por qué llega a Chinameca porque Zapata sabía que ya no tenía más opciones más que políticas y la única opción política posible era negociar con Obregón lo que Guajardo le dice no es que se va a volver zapatista lo que Guajardo le dice es que se va a ir al norte para conseguir armas y pelearse contra Carranza y un mes antes de la muerte de Zapata había él publicado un manifiesto haciendo un llamado a todos los jefes revolucionarios que estuvieran en contra de Carranza para que se juntaran y pudiesen no sólo derrocarlo sino participar en las elecciones de 1920 curiosamente Zapata propone a Vázquez Gómez como como candidato otra vez al mismo candidato con el que había empezado el maderismo pero en el guiño en realidad iba con Álvaro Obregón y eso funcionaba porque tenías agentes en los Estados Unidos que le daba presencia es decir Zapata era un hombre muy claro en el sentido de que sabía que si se aislaba en el estado de Morelos nadie le iba a hacer caso y tenía manejo en medios tanto en las ciudades como la ciudad de México o la de Puebla como en Ciudad Juárez o en San Antonio siempre uno piensa que el zapatismo era un poco elemental y cuando uno ve los documentos se da cuenta que no era tanto manejaban muy bien el asunto de los medios pero estamos hablando de nueve años de guerra o sea los que empezaron no están al final Octavio Paz no estaba al principio pero está en la parte media y después al final no sé si ¿pero qué va a hacer Gómez? ¿por qué hay dos Emilio y Francisco que son hermanos? sí hasta donde yo recuerdo es con Emilio Vázquez Gómez el que está proponiendo ¿alguien más? Otilio Montaño le ayudó a relatar un plan de diario ¿por qué lo mandó ya no lo mandó a justiciar posteriormente vaya ¿cuál era la mentalidad digo de Zapata porque pues como que no era justo que lo hubiera siendo Otilio Montaño de su pero muy importante ¿por qué lo mandó a matar? bueno lo manda a juzgar y ejecutar y después exhibir su cuerpo pero siete años después no pensemos que eso es firma el plan de Ayala y luego yo como un loco lo mando a matar no pasa todo el periodo revolucionario fuerte contra Huerta viene el movimiento de la convención y después viene el retiro y derrota de los convencionistas y Otilio Montaño Lorenzo Vázquez y casi todos los que estuvieron en la convención empiezan a pensar que ya militarmente no tiene opciones el zapatismo está haciendo un llamado a la reforma constitucional y están pensando que lo que se requiere es una negociación política con Carranza y Zapata dice eso es traición y entonces los manda a matar juzgándolos como traidores y el juicio de traición es un juicio de excepción como probablemente veremos en unos días más en Venezuela es decir no es exactamente momentos normales ni de ni de diálogo de oposición política son ya momentos de quebranto era su compadre no le debió haber sido fácil mandarlo fusilar y sin embargo si se lo echó pero no pensemos que eso fue extraordinario todas las facciones políticas revolucionarias hicieron lo mismo Villa hizo lo mismo con muchos de los suyos Obregón empezando por Carranza y después con montones más hizo limpia de no obregonistas o de carrancistas o de gonzalistas etcétera bueno Guajardo muere fusilado un año después de de esto si aquí acusado de un intento de rebelión a Adolfo de la Huerta que yo creo que sería el único que se quiso levantar contra Adolfo de la Huerta evidentemente no fue así era el cobro que le estaban haciendo los zapatistas por apoyar a Obregón o sea que queremos la cabeza de de Guajardo y se la dieron o sea no pensemos que tienen los escrúpulos que tienen los políticos en tiempos de paz ahí estábamos viendo todavía momentos muy convulsos y es guerra la guerra cambia todo Pablo González y quien lo ejecuta digamos la orden es Jesús Guajardo bueno le voy a decir una cosa los tiros que mataron a Zapata también le llegaron a Pablo González Pablo González muere ya muy tarde hacia los fines de los 40 o en 50 muere ya muy adelante pero políticamente ya no tenía nada que nada que hacer de hecho le va mal en los negocios etcétera él a partir de que no fue candidato a la presidencia de la república al matar a Zapata su prestigio no fue el mejor y entonces quedó fuera de la jugada fue un mal movimiento político le hubiera convenido otro tipo de cosas pero haberlo matado no en combate sino en una traición etcétera no gustó excepto a la prensa y tres o cuatro días después lo empezaron a tratar mal y él se dio cuenta y entonces se hizo se hizo un lado porque sabía que si no lo hace eso lo fusilaban pero no fue el único a José Inés Dávila lo matan igual muere Aureliano Blanquete estábamos hablando hace un rato de Felipe Ángeles etcétera Felipe Ángeles tampoco fue una cosa muy limpia que digamos él ya estaba del otro lado y hacen que camine la frontera a lo mejor un poco empujado o jalado el chiste es que una vez que pisa suelo mexicano le haces un consejo de guerra y lo fusilas sin darle chance de nada cuando hay guerra y cuando hay este tipo de convulsiones políticas las cosas se mueven muy rápido el chiste no es ese el chiste es porque nos acordamos de unos y no de otros 1923 Obregón hace a Zapata un héroe de la revolución hecha gobierno 1928 Obregón es asesinado en la Ciudad de México Zapata es recordado Obregón es un cadáver ilustre como son esos mecanismos mentales no bueno no lo sabemos no sabemos si siguen una regla o no lo que sabemos es que ahí están pero Obregón también es una figura histórica O sea por ciertas épocas destacan a uno o a otro me imagino que eso permea en las escuelas en los libros de texto no sé es posible pero yo me he puesto a pensar si no hubiera ganado Morena si hubiera hecho el homenaje a Zapata yo creo que sí lo que pasa es que no lo hubieran hecho el año oficial de Zapata pero seguramente se le iba a hacer no porque además es el personaje más pintado y más celebrado por los mexicanos todavía pero cuál es el mecanismo mira el único que yo me explico es una frase de Alfonso Reyes cuando hizo lo de la cartilla moral que decía manda quitar según explica Javier García Diego manda quitar le cae gordo que en la cartilla que él hizo para la publicación estuviera una introducción firmada por el presidente y entonces decía Alfonso Reyes bueno no hay nada más transitorio que un presidente de la república y es verdad a lo mejor el pecado de Álvaro Obregón fue haber sido presidente pero entonces como te explicas a Cárdenas no sabemos hay cosas que pesan y hay cosas que no yo leo la prensa de la época de Cárdenas y no le fue tan bien tampoco le zumbaban por todos lados pero Cárdenas era un tipo prudente no buscó y eso al final acabaron agradeciéndolo o sea no desgastó la imagen no sé cerró capítulos por ejemplo los 300 años de guerra con el yaqui él lo cierra con el ejido del yaqui hay ciertas cosas que lo hacen simbólicamente pesado pero a veces no con lo que nosotros creemos si uno habla de Lázaro Cárdenas lo primero que uno piensa es la expropiación petrolera cuando uno lee los apuntes de Lázaro Cárdenas uno se da cuenta y lo dice textualmente que eso no fue lo que más trabajo le costó lo que más le pesó en el ánimo y en políticamente desgastante fue el pleito que tuvo con las compañías colonizadoras que tenían convenios firmados desde la época de Díaz decía ahí sí porque las embajadas nos trataban muy mal las compañías petroleras eran tremendas y eran majaderas y sus espacios eran como espacios arrebatados a México en donde la ley del país era como una colonia como si fueran una factoría colonial a la manera digamos portuguesa o inglesa pero una vez que decretó la expropiación petrolera se acabó eso en cambio el pleito con las las compañías deslindadoras y pelearse por el agua del río Bravo y el agua del Colorado etcétera le costó mucho trabajo y eso lo dice él eso sí fue tremendo la manera como nos trataban en las embajadas fue tremendo eso uno no lo no lo piensa ni siquiera se lo imagina o sea lo que les quiero decir es que la memoria popular y la mente popular crea otro tipo de reglas y entonces si haces una biografía alternativa ¿cuáles son esas reglas? no lo sé solamente me doy cuenta que es una geografía por ejemplo yo sí pienso que no no se va a desgastar muy pronto la figura de Zapata todavía va a haber probablemente una generación más muchas gracias gracias a ustedes agradecemos al maestro Salvador Rueda muchas gracias a todos gracias